Pasamos al juez Rafael Ciprián, quien aseguró este martes que la justicia hace tiempo que fue tomada por los sectores y que incluso se dan órdenes para favorecer con sentencias. Claudia Rodríguez está en directo desde el Tribunal Superior Administrativo, con detalles adelante. Saludos, buenas tardes, muchas gracias. Con estas declaraciones, el magistrado Ciprián apoya los recientes pronunciamientos del ex juez Juan Miguel Castillo Panta León de que grupos empresariales de la sociedad civil y partidos políticos quieren apoderarse del poder judicial. El juez Rafael Ciprián dijo que la justicia ya está apoderada por estos sectores y que sí se dan instrucciones para dar sentencias complacientes. Sí, hay órdenes dentro de poderes de la justicia hacia los jueces y los jueces que no aceptamos línea. que no aceptamos órdenes al momento de fallar, porque entendemos que nuestra obligación y nuestro deber es simplemente aplicar la constitución y las leyes, entonces la estamos pasando muy mal. Ciprián habló al depositar en el Tribunal Superior Administrativo una instancia de medida cautelar contra la decisión del Consejo del Poder Judicial de trasladarlo. Y sin que exista ninguna queja contra mí, porque en mis 18 años de juez de carrera nunca ha habido un hecho deshonesto ni una circunstancia que haya dado lugar ni siquiera a una manifestación jurisdiccional contra mí. En tanto que el presidente electo del Colegio Dominicano de Abogados entiende que la justicia sí está influenciada y que deben detenerse los traslados injustificados de jueces. Se debe garantizar la independencia de los jueces. A los jueces hay que garantizarles sus derechos fundamentales, sus derechos laborales. A los jueces hay que garantizarles que las decisiones que tomen en base a derecho, en base a elementos probatorios, pues no tengan consecuencias en cuanto a degradaciones. Sostuvo que la justicia está lacerada y que cuanto antes debe buscársele una solución. Por el momento son los detalles que tengo. Ahora paso contigo al estudio.